Terminamos ya el tema de la semana, que ha sido el síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuáles son las consecuencias que puede provocar en las mujeres que lo padecen? ¿Tiene que ver o no con el sobrepeso, la obesidad? Vamos a ver este reporte. La detección tardía del síndrome de ovario poliquístico podría causar distintos padecimientos en la mujer, que van desde problemas en piel y exceso de vello, sobrepeso, obesidad, hipertensión, resistencia a la insulina, hasta esterilidad o diabetes tipo 2 que se ha comprobado, las mujeres con SOP son de 3 a 7 veces más propensas que la población general a desarrollarla y presentar aumento de colesterol. Por eso es importante visitar al especialista para llevar el tratamiento adecuado y hacer algunos cambios en el estilo de vida a una más saludable. Es la única manera de controlar este síndrome que afecta a entre el 5 y 10% de las mujeres mexicanas, en especial a quienes padecen sobrepeso u obesidad, según datos del Instituto Nacional de Perinatología. Además, especialistas aseguran que la obesidad tiene un impacto muy importante en el resultado reproductivo, influye no solo en la capacidad de concepción, sino también en la respuesta al tratamiento de fertilidad que se les pueda ofrecer, aumentando el riesgo de aborto espontáneo, de anomalías congénitas y complicaciones del embarazo. Por todo esto, es importante diagnosticar temprano, a tiempo, el síndrome de ovario poliquístico, que es uno de los problemas endocrinológicos más frecuentes en la mujer.